Mi amor, mi amor Ahorita puedo grabar otra vez, Sergio ¿No? Sí Una policía voló No ha visto nadie, no Ah, pero me hacía un animal en el caballo Que me salió el vino ¿Qué? Sí, también con el caballo ¿No? ¡Aquí! Hola ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Y el caballo con esta caballón? ¿Qué? ¡Ay!